Hola amigos de YouTube, un saludo a todos desde aquí desde Medellín, Colombia, un saludo muy especial a la gente de Montelíbano, este tutorial se lo dedico a Julián Sierra, un alumno mío del liceo antioqueño cuando editaba clases allí en ese colegio, la canción se llama Me ilusioné, voy a hablar sobre esta canción, es una canción del Binomio de Oro, toca el maestro Israel Romero, armónicamente se mueve un poco desde las sustituciones, utilizando el primer grado, el tercer grado, el sexto grado, el segundo grado no es usual, esto en los vallenatos, pero el Binomio se sale un poco del estándar tradicional para implementar siempre armónicamente otro tipo de cosas, es una gran ventaja tocar Binomio de Oro por eso, por la armonía, la riqueza armónica que tiene, bueno, melógicamente utiliza algo que se llama nota rebote o nota pivote, y él empieza abriendo acá, voy a tocarlo aquí en la bemol mayor, y empezaría así, voy a tocar otra vez, perdón, abriendo acá, el pivote sería este, nota pivote es decir una nota que siempre vas, donde vas a rebotar, abriendo acá, abriendo acá, abriendo, 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 Lo voy a hacer un poco más despacio para que lo hagas en casa, entonces iría abriendo Y luego sigue Entonces iría abriendo acá, la repito, abre Aquí Y abre Abriendo Yo utilizo este quinto, el sexto, esta posición, cerrando acá para acompañarme con los bajos Y meter los bajos, o sea Pero si lo quiero, lo grabó así Con esta Lo que pasa es que no le puedes meter bajos O sea No tienes el bajo aquí, pero si lo haces así Es como gusto personal, pero ambas son válidas Abriendo aquí Mira, abriendo Y abre aquí Sigue y abre Abre Cierra Y abre Y abre Puedes hacerlo así Cierra Es un efecto Es de tocar con dos dedos la misma nota, cerrando Si no te da para hacerlo así, lo haces con vibrato Oh Es un quinto Es un quinto del cuarto disfrazado, pero sería Podría hacerlo como Cierra Cierra Abre Cierra Y abre Y abriendo acá Abriendo acá, mirá Abri así Y abri Entonces el canta Me ilusioné Estás en la tónica Sucedió a la gana Alguien tiene ganas Tónica En el cuarto grado aquí abriendo O lo puedes hacer acá Y lo que haces es el quinto del quinto y le goza Quinto del quinto es este Recuerda que el quinto del quinto viene siendo un interdominante Es un acorde que te genera tensión, que te lleva a otro acorde que genera tensión Interdominante es volver a un acorde que es casi siempre menor, volverlo mayor y te genera otra tensión Se utiliza como préstamo modal Préstamo modal es sacar algo de una escala y meterla en la escala que estás tocando Entonces estás tocando No me creas Miras que yo estoy loco Mira la zona y la flor Quinto del quinto Acá cerrando No puedo hacerlo cerrando acá Quinto del segundo del peso, perdón Es este Quinto significa quinto de tal o interdominante es que te genera tensión para generar resolución Ahí viene el cuarto grado otra vez Ahí viene el quinto del quinto Viene siendo el quinto del cuarto Lo puedes hacer acá cerrando Hablando acá Por ejemplo Por ejemplo Quinto del quinto del duranteito Es como motivation For power Quinto del quinto Quinto del quinto Cerrando Cierta filters Final Sexto Final Me acorde de paso Final Y cuarto Pasará Amigo Coro Quinto Quinto Amigo Amigo Quinto Quinto Amigo Primero Quinto Amigo Un abrazo Me adoro Amigo Muchas gracias Recuerden darle like siempre a los videos Y compartirlos Es una forma Una opinión personal y una forma De armonizar la canción Cada uno tiene su forma de armonizarla Recuerden que pueden también subir sus videos Y si tienen alguna canción que subo Me escriben por favor y yo de una la subo Muchas gracias y saludos a todos Y 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